De la West Coast Pasa el tiempo, dedico el pensamiento a mi música única Tú dirás, rugirás, huirás, sentirás esos momentos Donde la imaginación deja el recuerdo muerto Solo por un instante te miras al espejo Si eres interesante, de pronto es tu reflejo El que quiera asesinarte y empezás a cuestionarte Si tu arte será bueno cuando viejo Parte por tu interior, cumple tus deseos Rapeo lo que veo, buena tarde señor Sus mentiras no me las creo Creo que seguiré mi vida matando otro tipo de emoción Quemo el don, pleno Joe, quiero sol Pero mi voz no me deja sentir calor Le informaré mis quejas a ese maricón Que tiene historia vieja y me ilusiona Como un pestín encima de mi mesa En fin, si guarda nada, nada en contra de la corriente Pues yo no quiero fama, solo ser inteligente Acóstate en mi cama, pienso en toda esa gente Cuando es inútil creer en nada y pa' mi ser más valiente Pero no me desespero, la confianza sigue de pie luchando como un gran guerrero Es que tener varias opciones yo prefiero Para si cualquiera que yo tome me llevara donde quiero Al final del túnel quizás varios se sumen Rapiar de lunes a lunes Que belleza, te siento expresa Es que hay demasiado macho violento Indefensa princesa Si quizás me gusta un sacadona de tus neuronas Te canta el oído y tu mente no funciona, no reacciona Ninguna persona te seduce Si te engaña la serpiente la presento la cabrona Y si no quieres bajar por el barco hacia el mar Y no quieres ni mirar a los ojos a Satanás ¿Qué hará? Tú te atreverás Con las sirenas ponerte a nadar Y no confiar en qué arpías te ahogarán Te ahogan Artemisa, no sienten, son sumisas Y el siente en sonpiola quizás Pero te envuelven, te mienten, te inotizan Solo por la sonrisa que mata Hasta el más valiente Pobre del hombre a lujo de la diosa Actrices de calidad jugando a mentirosas Desean que deleite la flor más hermosa Perfumes de jamín que emanan Todas mis rosas en un bosque Vuelan azules, mariposas Ilusiones presentan imágenes borrosas Aprendí de lo que vi, lo que sentí, lo que viví De lo que huí, si me pierdo en cumbres peligrosas Como osa, no creer que la autofía es maravillosa Como el secreto de mi rebeldía A mí una esposa pa' ganar dinero todo el día Y si mi autoestima no san piedra los convertiría Más seguro de sonreír una vez al día Viéndole tres lloraciones convirtiendo melodías Mentes frías cuando camino sola Escuchar lo que pasa y asegurarme de ser muy precavida El silencio de lo prohibido Te sentencio con un silpido Lo que pido lo pienso y después lo digo Si estás conmigo en momentos tensos Puedes acercarte y no tengo cobardes como amigos Y si no quieres bajar Pon el barco hacia el mar Y no quieres ni mirar A los ojos tan tan asquearás Tú te atreverás Con las sirenas Ponerte a nadar Y no confiar en que arpíos se ahogarán Alzaré mi voz Cuando camine por el valle de la suerte Clávame la hoz De una vez por todas Le ruego a la muerte Háblame de Dios Cuando ya no tenga esperanza En el camino siguiente Salva mi hip hop Cuando ya esté muerta Y a nadie me recuerde Cuando esté muerta Y a nadie me recuerde Medusa Y a nadie me待って Y a nadie me recuerde Gracias por ver el video.